No, ganamos las 5 ¿Seguro? Sí, ganamos las 5 y todos sorprendidos que nos pusieron en bronce 3 Porque ganamos las 5, yo me acuerdo perfectamente Que teníamos una indignación que nos moríamos, macho Enviamos mensajes ahí arriba Y ellos ahí diciendo Es que nuestro sistema es muy complejo Somos gilipuertas y no sabemos hacer bien un videojuego ¡Ya tú sabes, papito moreno! Hacen publicidad de BlackBerry esta gente Es verdad, les ha pagado ¿Qué se ha hecho de las BlackBerry, tío? Han sacado ahora un modelo que va con Android ¿Y todas las chicas llevaban la BlackBerry aquella con los botones? Porque se puso de moda Más fea que el cagar ¡Oh, que estoy bogeado! ¡Oh, que estoy bogeado!